Terribles sucesos y acontecimientos han caído sobre nuestra ciudad como la lluvia de aquel jueves. Ya se deben imaginar a qué me estoy refiriendo, pues a todo este manoseado tema del concierto de Mago de Dios. Hicimos todo un recorrido, fuimos a hacer la cobertura, viajamos por la fiscalía y demás para contarles todos los acontecimientos trágicos de este suceso. Así que vamos adelante con este reportaje especial que me ha transformado en el José Delgado del Rock. Estamos con La Habana atrás, tranquilo, tranquilo. Mira, la lluvia sigue, hermano, ya hay un herido. Me parece una falta total de respeto. Claramente es una estafa. Si traes un grupo internacional como Mago de Dios, ¿cómo le vas a poner un escenario de aperro? Aguantamos, yo estoy acá desde las cuatro y media de la tarde, hágame el favor. Y dan anuncios de que se va a continuar, que va a salir la banda, pero no sabemos si esto va a ser real. Con moción en concierto de rock. El día jueves 21 de febrero asistimos a hacer la cobertura del famoso concierto de Mago de Dios. Yo que habíamos promocionado en nuestro programa durante tres semanas y del que hasta regalamos entradas para llegar en medio de un gran aguacero a encontrarnos con esto. Hemos estado intentando secar el equipo. El equipo está mojado. Vamos a hacer el concierto a otro día. Hoy es imposible. Es imposible. Nosotros estamos aquí, ahora. Se está doliendo. No podemos sacar nada. Hemos estado durante horas aquí por vernos. Si se les mojaron los instrumentos, también se nos mojaron las entradas. Nos aguantamos como una hora de concierto de concierto que nadie quería ver, porque no se vieron al principio. Nos están robando. Y ahora, ¿quién nos garantiza lo que pagamos de los tickets? Nadie. Nadie. ¿Cómo va a ser posible? Uno aguantando aquí lluvia toda la noche. Ya van a ser las 11 de la noche y nunca se puede hacer. No sirve de nada. ¿Cómo van a devolver las entradas? Por primera vez, Mago de Dios, en Guayaquil y valió a ***. Nos quedó mal, nos ilusionó. Tanta lluvia aguantamos para que ***, para que no se presente. Y ahora la plata, que van a venir después jugando, ***. ¿Quién nos devuelve la plata? ¡Son malos organizadores! ¡No saben organizar! Y como ven, la turba enardecida a la cual solamente le faltaban las antorchas, las cuales de todas maneras no se hubieran prendido. Ahora veamos con imágenes seguidas por nuestros colegas de Canal 1 del programa Faranduleros lo que Mago de Dios tenía que decir. ¿Qué te dicen textualmente? ¿Qué van a decir al público que Mago de Dios suspende el concierto y que nos esperen a la salida? ¿Sabes? Entonces, eso es una amenaza. No nos ha pasado en la vida. En la vida. Somos un grupo con 25 años, hemos tocado en todos los países y en la vida... Por favor, te callas que estoy hablando yo. ¿Te importa? Es que tengo bastante más ayuda. Tranquilo, por favor. También quiero salir de esto, por favor. ¿Me entrevistas a mí? Me entrevistas a mí. Si le entrevistas a él, te quedas con él. Ahora voy a hablar yo que llevas toda la tarde ladrando y hablando. Ahora es mi turno. Ahora es mi turno. Entonces, nosotros podemos tocar por el público, pero lo que jamás vamos a hacer es tocar por amenazas. Si nos tienen que llevar detenidos, que nos lleven, porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada malo. Somos músicos profesionales que llevamos toda una gira por toda Latinoamérica. Y esta es la única ciudad en la que se nos ha amenazado de esta forma. Entonces, nosotros lo único que cabe es volver a repetir el concierto cuando hay una fecha libre y jamás, jamás volver a trabajar con esta organización, que aparte de ser mala, coaccionan a la gente y amenazan. Y eso, tanto en Ecuador como en España como en Alemania, eso no está bien. Y eso es no ser profesional. Muchas gracias. Entonces, como vieron, de concierto, nanay. Seguimos entonces al bus de los Magos de Oz, donde los llevaban detenidos hasta la Fiscalía del antiguo cuartel modelo de la ciudad de Guayaquil, buscando justamente esa noticia fresca. Ahí nos encontramos con el organizador del evento, Stalin Ramírez de Orión Producciones. Y esto fue lo que nos tuvo para decir. En sí, no es ningún problema técnico. El problema fue de la lluvia. O sea, no, Mago de Oz siempre quiso salir a tocar. Tú viste cómo estaba lloviendo, gente subida en la tarima, encienden el generador, pasa un show, se electrocuta la gente. ¿Quién es el culpable? Aquí es, digamos, lo que queremos es salvaguardar la integridad de la gente. Sí, los señores en vista dicen que es un asunto contractual, ¿no? Dado que se presentó en el Club Nacional, ¿no? Sí. Que estaba lloviendo. Acá no llovía fuerte. Entonces, ellos alegan de los señores de la banda de que por seguridad que se le vayan a destruir los equipos, no hicieron la presentación. Pero físicamente han estado ahí, dicen. Claro, ellos estuvieron ahí, hablaron y todo. A cumplir, sí. Y entonces, ¿ahora cuál es la solución? Va, como es un asunto contractual, va a ir en la banda española, entonces para que el intendente tome procedimiento en cuanto a los hechos. Por otro lado, un montón de afectados pugnan por encontrar un lugar y un espacio donde poner su denuncia y sus declaraciones a continuación ante las cámaras del alternador. Lo que queremos es poner la denuncia. ¿Por qué? Porque ¿quién nos garantiza que nos van a devolver la plata de nuestros boletos? Están mojados, algunos compañeros los boletos los perdieron desbaratados. Entonces, ¿quién nos da una solución? ¿Quién nos va a devolver la plata? Porque por ahí están los rumores que va a haber el concierto gratis. O sea, y la gente que pagó, lo que queremos es solución. Que no queremos que no los dejen salir al organizador. Y tienen que haber responsables, tienen que finiquitarse en este momento y decir cómo van a hacer con las personas que pagaron, por ejemplo, como yo, entrada VIP. Y ya, si hacen un concierto, tienen que darnos la misma entrada que teníamos antes. Eso es algo. ¿Tú tienes un ticket VIP? Ahí nos lo pidieron cuando fui al baño. Y ya nos lo pedí. Porque ahí, yo como estaba en VIP, para que no se pasen de cancha VIP, nos pedían el ticket. Eso, ahí se me quedó. Un poco los señores que supuestamente dicen que son los perjudicados, ninguno tiene boleto ni contraseña. Sí, pero es posible que por la lluvia... Correcto, sí. Sí, no, que eso es, claro. Eso es un problema. Yo soy uno más de los perjudicados. Pague 35 para que me roben. Porque me robaron mil mentes. Catero es delincuente. Una semana después, la organización y la promotora del evento, o sea, el movimiento Rock Guayaco, convocaron a una rueda de prensa para hablar su versión de los hechos y esto es lo que pudimos rescatar. Luis, acuérdate, tú como músico sabes que hay requerimientos técnicos que vienen con anticipación, que uno manda a calificarlos, a que hagan las observaciones del caso, los aprueben para que ellos sepan con qué se van a venir a encontrar. Jamás una banda internacional viene a ver, oh, llegué... A ver qué hay. No, no viene nada al azar. Muy específico con todo. Ahora, pero claro, lo que todo el mundo tiene la duda es de que el tema de la lluvia iba a ser que, bueno, quizás la gente se electrocute. Aunque sabemos que dos bandas nacionales se iban a tocar. Entonces, lo que queremos que quede claro es, si el problema ha sido desde el punto de vista de organización, ¿o les ocurrió? ¿Fue un capricho de la banda? Yo diría que fue un capricho de la banda. Nadie podía medir la cantidad de agua, pero no era un impedimento. Definitivamente no fue un impedimento, el equipo estuvo listo ahí, faltó la buena voluntad. No diría que nada más, porque si no, acusaríamos innecesariamente a alguien que le faltó presionar o no. No, faltó un poco de voluntad de la banda, nada más. Y tal vez, te digo yo, no he conocido con la banda, tal vez no se hagan ni siquiera de la banda, los típicos intermediarios que hay entre la banda y el público. Y me encuentro ahora con uno de los hombres más buscados del rock nacional, Helmut Jeremías. Helmut, primero que nada me gustaría que se clarifique el tema de la organización. ¿Cuál fue el rol del movimiento rock boyaco dentro de la organización del Concierto de Mago Dios? Ya, bueno, como ya lo dijimos, Orión Shop Business es la empresa que le compró a SN Eventos, la empresa que trajo a Ecuador, Amago Dios. Orión compró el show para Guayaquil y para Cuenca también, para otras ciudades más. Nosotros como movimiento rock boyaco y yo como Helmut Jeremías, fuimos contratados por Orión Shop Business para manejar publicidad y toda la promoción del asunto, porque nosotros conocíamos acá los medios. Pero, por ejemplo, como le acabo de decir a otro entrevistador, yo no tengo la plata del show. O sea, eso no lo manejamos nosotros. ¿Qué pasa con las entradas? ¿Qué es lo que básicamente la gente quiere saber? ¿Hay opción a devolución o tienen que acatarse a lo que dice la entrada? Claro, como ya dijimos, pues la entrada, el ticket es un comprobante de venta o de compra, es una factura que paga IVA, que paga muchos impuestos y atrás pues hay todas las cláusulas, las cláusulas de la compra y venta de las entradas. Ahora, si hay mucha gente que dice que no tiene el ticket, ¿cómo va a reclamar la plata? Entonces, es lo mejor, lo mejor para el público y para nosotros, como gente que estamos involucrada en la organización, por así decirlo, lo mejor es que se haga el show, la gente que tiene los tickets, vamos a hacer un cambio con los tickets nuevos, la gente que no tiene, veremos cuánta gente, lo donaremos, célula, nombre, todo, o sea, un control bastante... Más o menos hacer un balance entre lo que ustedes saben que vendieron y lo que la gente dice que no tiene. Exactamente, si va a venir mil personas sin ticket, no le vamos a dar, o sea, vamos a tener un balance, como tú dices, de cuánta gente sin ticket dice que fue al concierto. También, las pruebas también pueden ser fotos, mucha gente se toma fotos en... Todo el mundo se toma fotos en... Todo el mundo toma fotos, sí. También puede ser pruebas eso. ¿Para cuándo está pactada la fecha y qué seriedad o qué garantías tiene el público de que el show se va a dar de verdad? Mira, te cuento rápido, está para octubre, pero con los antecedentes de que nosotros hemos trabajado con esa productora más de 10 años, siempre los hemos cumplido y ellos igual nos han cumplido, o sea, ellos no pueden decir palabras al aire. A ver si es lo loco como es. Decir voy a octubre y se acabó, no. Nosotros tenemos como tres shows en este año con la misma productora, entonces a ellos no les conviene perder. Nosotros creo que somos buenos clientes para ellos y ellos no nos van a perder como clientes. Entonces nosotros tenemos la seguridad de la productora de Mago 2 que viene para octubre. Y ya está ya todo pagado el caché. O sea, lo único que tenemos que hacer es el prorrateo de pasajes. Y volver a montar todo. Nada más. Y eso, o sea, vamos a ver de aquí a octubre, pues. Lo que queremos que quede claro es que, de parte de ustedes, no existe una mala voluntad hacia el público. O sea, yo sé que a la gente le gusta y es el deporte nacional siempre querer culpar o buscar un agraviado y encontrarle a quien hacer pedazos. O sea, y está clarísimo que nadie hace un concierto para perder. Nadie hace un concierto. O sea, como otra vez más la gran estafa. O sea, trajeron a Mago 2, lo pusieron atrás para estafar a la gente. No tiene sentido. O sea, primero, y por ahí escuché que no había tocado porque no se le había pagado. O sea, atención. Una banda de ese calibre no pisa la ciudad. Peor el recinto. No pisa. Si no, se le paga un mes antes. Entonces, no vengan a decir que es por plata o por incumplimiento de Raider. Ya habló la gente del sonido y estaba todo cumplido. Todo se cumplía. El asunto fue la lluvia y la exquisitez de ellos o la arrogancia de no querer presentarlo. Bueno, de parte de la producción le hemos comprado un pasaje de Santo Domingo. Tenemos un amigo, Pillo Calazacón, que lo está esperando. Así que, mi querido Helmut, pase por... De hecho, ya hice también la reservación. Antes de que se me vaya a pegar, seguimos informando. Y aunque como se puede ver, existe una especie de contradicción entre las primeras palabras, donde el concierto se suspendía por un tema de seguridad, cuando en la segunda ocasión tenemos claro que el concierto se suspende porque Mago de Oz definitivamente no quiso tocar. Al final, nosotros les mostramos las cosas tal y cual y como son. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Y espero que hayan sacado alguna lección de todo esto. Ya lo saben, quienes compraron los boletos tendrán que esperar hasta octubre para ver si los Magos de Oz se dignan en volver. En todo caso, recuerden que en nuestro país existe un montón de bandas que están haciendo cosas realmente maravillosas y que valdría la pena que le pongan la misma devoción porque ya Ecuador, es hora de que le pare bola a Ecuador. Con cámaras de Daniel Druet para el Alternador Noticias. Mi nombre es Luis Rueda, el José Delgado, bueno, no tan delgado del rock. ¡Gracias!